hola hoy te enseño cómo hacer este guiso de judiones que en el canal ya tengo uno pero esta es diferente que de verdad voy a chupar los dedos así que si quieres ver cómo lo he hecho quédate porque empezamos ya voy a empezar enseñando todos los ingredientes que vamos a utilizar que esto es muy extenso cada persona lo hace de una forma pero yo te voy a enseñar como yo lo hago en mi casa y luego ya tú a tu criterio yo le pongo medio pimiento rojo porque uno para las personas que somos me parece mucho dos zanahorias panceta un tomate un par de hojitas de laurel morcillas y chorizo y le puedes poner yo le pongo un pimiento choricero pero si en vez de pimiento choricero le quieras poner pimentón dulce se lo puede agregar cebolla picada y ajo picado porque lo pongo picado porque a nosotros nos gusta encontrarnos la cebollita y el ajito si tú lo quieres después batir junto con las demás verduras pues se la hecha entera eso es cuestión ya un poco de gusto pero al final el resultado va a ser prácticamente el mismo venga pues te pongo los judiones son unos 400 gramos perdonad la luz pero está nublado está lloviendo y no puedo poner más luz por más que quiera aquí le pongo un chorrito de aceite no mucho es no hace falta porque como ya lleva la panceta y lo demás no hace falta ahora le agrego lo que es la verdura el pimiento rojo también lo puedes poner pimiento verde si a ti te gusta con pimiento verde el chorizo las dos hojitas de laurel que esto le da un saborcito riquísimo la panceta el choricito y la morcilla no se la agrego se la dejo para los últimos cinco minutos que es cuando se lo vamos a agregar porque la morcilla tiende a desmenuzarse más que lo que es el chorizo entonces a mí me gusta ponérselo al final los cinco últimos minutos agregamos el ajo y la cebollita todo para adentro y ahora vamos a cubrir no mucha ya sabéis que yo la uso fina le he echado un poquitito el agua el agua hasta cubrir y ahora lo que haremos será tapar nuestra olla y lo dejaremos chuchuchuchu un buen ratito a fuego a machar un poquito más a fuego medio entre el 5 y el 6 está muy bien pero si no lo pongo ni el 5 ni el 6 ni el 8 hay que ponerlo tapamos y dentro de un ratito tenéis que echarle un ojito porque empezará a espumarse vale ha trabajado me lleva como 20 minutos y mirad ya le ha salido la espumita entonces ahora lo que vamos a decir mira el humo nos deja de quitarle toda esa espuma me he cargado la espumidera pero no pasa nada porque con una con un colado se lo voy a quitar a ver no voy a salir ahora corriendo a buscar una espumidera venga pues nada quítale toda la espumita y a seguir chuchuchuchu mi colorcito más rico tengo aquí mirad mirad bueno pues ahora lo que vamos a hacer es apartar la verdura porque a mí me gusta pasarla por la batidora y son vitaminas que van para dentro del cuerpo entonces yo le pongo la zanahoria todo el tomate y lo que es el pimiento rojo el choricero no se lo he hecho y ahora le pongo escurridas unas cuantas de judiones para que salgan más espesitos vamos a darle a la batidora voy a retirar el pimiento porque ya ha hecho su función ya le ha dado todo el saborcito ala que se cae estaba mirando para otro lado ya le ha dado todo el saborcito que le tenía que dar así que fuera se lo quitamos y ahora le ponemos lo que hemos batido esto para que se quede bien espesito vamos a poner bien que aquí no se debe retirar mira y aquí ya que son los últimos cinco o diez minutillos le ponemos la morcillita le damos una tapadita y hoy puchero con consistencia pues nada ahora enseñaré el resultado y deciros que suscribiros al canal que os espero por aquí darle darle al botoncito rojo hombre y se pone suscribirse que no cuesta trabajo hombre y es gratis y como siempre os digo nos vemos en próximos tutoriales os mando un millón de besos y mucho ánimo para lo que nos viene para los gastos y lo caro que está todo a ver lo que nos toca un besito a todos adiós